Colombia, muy buenas noches. Bienvenidos al sorteo de la Lotería de Boyacá. Hoy es sábado 2 de julio del 2022. Este es el sorteo número 4422 de la Lotería de Boyacá. Soy Felipe Muñoz y hoy tengo el placer de entregarles el premio mayor de 10 mil millones de pesos a un colombiano. Así que tenga su billete listo en las manos porque usted a continuación será uno de los nuevos millonarios del país. Vamos a jugar nuestro premio mayor en la noche de hoy que giren las balotas. Nos acompañan en la noche de hoy nuestros delegados de la Lotería de Boyacá, Apuestas Permanentes y Alcaldía Mayor de Turma. En este momento estamos sorteando nuestro premio mayor de 10 mil millones de pesos. Así que todos ustedes tengan su billete a la mano. Muchas felicitaciones a todos los ganadores en la noche de hoy. Usted es ganador del premio mayor de 10 mil millones con el número 8. 8, 6, 9, 3, 86, 93 de la serie 100. Muy bien, vamos a corroborar el número ganador de los 10 mil millones de pesos. Es el número 8, 6, 9, 3, 86, 93 de la serie 100. Este billete fue despachado a la ciudad de Bogotá. Felicitaciones al bogotano ganador del premio mayor por 10 mil millones de pesos.